MÉXICO TAMBIÉN TIENE UNA PERSONALIDAD CON ESTA SELECCIÓN PARA JUGAR DE TÚ A TÚ A TÚ A ESA SELECCIÓN ALEMANA. Y AUNQUE ESTUVIERAN LOS TITULARES. TENRIAMOS QUE PENSAR QUE SE LE TIENE QUE JUGAR. SE TIENE QUE ASPIRAR EN UN DÍA. Y NO TAMPOCO ES IBA. Y EL ESPAÑOL IBA RONDO EL QUE HA TRAEDO LA MENTALIDAD QUE AHORA LES VA A CAMBIAR. NO, TAMPOCO. TAMPOCO ES EL. CREO QUE LOS MEXICANOS CADA QUERES. LA MENTALIDAD DE MEXICANO ES IR A TRATAR DE CONSEGUIR LO MÁXIMO, NO. Y NOS CRECEMOS ANTE LOS GRANDES. ESO ES LA REALIDAD. Y NOS CRECEMOS ANTE LOS GRANDES. ESO ES LA REALIDAD.